Bueno, muy buenos días. Rafael, las noticias estamos transmitiendo en vivo. Estamos con Mariana Facio, que es la responsable institucional de la empresa o fábrica de explosivos Austin Power. Rafaela, en la mañana de hoy, dos y media de la mañana, en la madrugada de este miércoles, se presentó con un paisaje distinto, hubo una explosión en el lugar, y bueno, nadie mejor que ella, que es el responsable institucional de la empresa, para que nos cuente qué es lo que pasó, cómo está la situación. Sabemos que en estos momentos está el fiscal Delgado de Loyola en el lugar. Bueno, Mariana, contanos un poquito. Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, Marcelo. Muy buenos días a ustedes. Gracias por el interés y por llevar información a la comunidad. Sí, como bien dijiste, a las 2 y 27 de la madrugada, anoche, se produjo una explosión en la torre de ventilación de ácido acético. Es una de las plantas que están dentro de la planta de Rafaela. Claro, es porque en algunos medios se habla de la planta vegetaria. No, nosotros tenemos planta Rafaela y planta vegetaria. Esto sucedió en la planta de Rafaela, por eso se escuchó tanto el ruido en la ciudad de Rafaela. Por causas que desconocemos, se están investigando qué fue lo que pasó, no podemos determinarlo. Obviamente arrancan las investigaciones al respecto, pero no podemos decir a causa de qué. Y en el lugar había trabajado dos personas que resultaron con heridas y de 6 minutos de molesta entrevista porque estábamos esperando información de hace minutos para ver el estado de salud de uno de ellos. Son dos personas que no tienen heridas de gravedad, por suerte no hay que apuntar heridas de gravedad. Una de estas tiene algunos problemas auditivos y la otra persona está en el momento de cirugía que tiene una fractura en una mano y en una causa de una esquiva. Pero estamos fuera de peligro, en el momento de perder conocimiento, es consciente de todo lo que pasó y bueno, está en este momento siendo asistido. Son dos personas y también me gustaría decir que se den, vi unos varios videos, yo les comento, no estoy en la ciudad de Rafaela, pero sí vi los videos que se fueron compartiendo en distintas redes y demás. Me gustaría llevar tranquilidad a la comunidad y decirle que no se trata de una niña tóxica. Lo que hay dentro de lo que se ve en esa nube es como vinagre concentrado. De hecho, si uno está en la plaza se percibe el olor a vinagre, pero por la dispersión, por la dilución en el aire, no afecta en el contaminante ni para las personas en el lugar, ni para los vecinos, ni para la comunidad en general. Me parece importante esto mencionarlo para llevar tranquilidad a la gente. Y obviamente pedir disculpas a la comunidad por el inconveniente ocasionado a raíz de los ruidos, de la preocupación de no saber qué fue lo que pasó. Mariana, para ordenar un poquito la información y para llevar tranquilidad a la gente, ¿cuánto hace que Austin Powell está en la ciudad de Rafaela? Veintinueve años. Veintinueve años. Veintinueve años. Veintinueve años, que está como a Austin Powell. Anteriormente era otra compañía, pero veintinueve años fue atribuida por Austin. Amorita en Cael era antes. Era en Cael, antes. Ajá, ajá. Bien. Digo, ¿es la primera vez que sucede una cosa como esta? De esta magnitud es la primera vez que sucede. Tuvimos un incidente un poco más chico en el año 2009, pero de esta magnitud es la primera vez en los nueve años que sucede. ¿La explosión que se da, se da por explosivo o por alguna otra cuestión? No lo podemos determinar. No podemos saber ni especular respecto a lo que pasó porque es muy pronto y porque está en investigación. Seríamos imprudentes si dijéramos algo de que no sabemos. No podemos establecer las causas todavía. Obviamente se van a investigar, somos los primeros interesados en saber qué es lo que pasó. Pero hoy no podemos apresurarnos a decir qué puede haber ocasionado de esto. ¿Así se maneja pólvora? ¿Qué producción hay? ¿Qué diferencia hay? No hay pólvora. No hay pólvora ni dinamita. Gracias por la pregunta porque veo que hay unos titulares que hablan de pólvora y dinamita. Nosotros no manipulamos ni color ni dinamita. Producimos explosivos, accesorios para explosivos también. Los explosivos que hago sin fabrica se utilizan en mineras, carteras, cementeras, en distintas industrias que se utilizan como para juntar la tierra, limpios, caminos, etc. Y en una de estas plantas era la planta de H&M. Si digo eso, tal vez no es como un pentitismo que sería también sin prudencia decirlo. Pero se fabrican en flotidos. Claro. Pero eso se fabrica aquí y las pruebas no se hacen aquí sino fuera de la ciudad. ¿Es así? En la planta de Rafael no se hace ningún ámbito de productos. También déjame decir que la planta está, hoy está cerca de la ciudad. Hace 30 años estaba al Estado, pero Rafael creció tanto que hoy previo que está la planta de H&M en la calle, en el barrio y vecino. No obstante, dentro del previo de la planta nosotros cumplimos con todas las instancias de seguridad para este tipo de industrias. A nosotros nos orientan este gubernamentalismo más y más, que era lo que antes era Renat, justamente por el tipo de productos que comenzamos. Entonces, cumplimos con todas las realizaciones y las máquinas, entre ellas las instancias de seguridad, para poder producir estas cosas en los depósitos y demás. No es que la planta está en un lugar que no debería estar. Bueno, eso es lo que... Pero el previo de todas las instancias. Teniendo en cuenta que han abierto una planta también en Bella Italia, ¿evalúan a futuro llevar todo hacia allá o seguir con las dos plantas? La idea de la planta de Bella Italia también viene especialmente esa, que está en un previo aún más alejado de la comunidad. En la planta de Bella Italia hay otras distintas plantas. Y ya no es planta como a toda la existencia y a todas son como distintas plantas de actividad de producción, ¿no? Está previsto que en un futuro la totalidad de la planta de Bella Italia sea mudada a bella Italia. No podés identificar cuándo y por qué no es tan fácil sacar una para poder instalar allá. Pero sí está previsto que eso no sucede. Por eso, estamos de poco haciendo el intercambio. No obstante, recordar que la planta de Bella Italia cumple con todas las medidas de actividad y somos auditados permanentemente con ellos. No me queda duda porque el protocolo ha saltado inmediatamente y enseguida se ha actuado como para que, bueno, se pueda socorrer rápidamente y evacuar rápidamente quienes estaban trabajando en ese momento en el lugar. Exactamente. Déjame agradecer a Bombeiro, Policía y a la emergencia que llegó inmediatamente al lugar en el momento en que, a los pocos minutos de la sesión de la ley. Lo que es cierto, habrá que a futuro, si es que trasladar la planta con quienes estén en el estado local en aquel lugar, tendrán que normar para que a cierta distancia no se instalen residencias o casas para que la gente entienda. No se instalen para llevar más a tranquilidad porque cuando se instaló esa fábrica de pólvora ahí, en ese momento no había residencias o casas alrededor. Lo que se tendría que haber hecho es normar que a tanta distancia no se instalen viviendas convencionales para después no tener estas consecuencias si es que hay algún infortunio. Es decir, la falta de previsión también aquí de los estados locales está presente. Nosotros tenemos un predio amplio en la emergencia vegetal y por otro lado no podemos instalarse en ninguna planta de producción, de instalación, de demás, que no cumpla con las medidas de seguridad mínima y requerida. Entonces, eso no va a salir porque nosotros no tendríamos el permiso para producir en un lugar que no cumple con las medidas dentro del predio. Así que no sería así. Cuando uno instala una planta de estas características, lo primero que tenemos son las habitaciones. Esas habitaciones dependen, uno de los requisitos, son las distancias mínimas de seguridad que hay que cumplirlas. Entonces no podemos producir algo si no se ha permitido con la distancia. No es que se va a instalar una casa a una cuadra o a una cuadra de inmediato. Además del precio del perímenso grado, por lo tanto, que tiene la humanidad, cada planta que vive dentro de todo el perímenso, que es muy grande, se cumple con las medidas referidas y así, si no, no tenemos administración para poder adaptar. Claro, acá no se previene y la tenemos casi enfrente. No, en Rafaela no se previene. La ciudad creció muchísimo. Rafaela creció un día y cuando somos 30 años y sigue creciendo. Pero, hoy no es que la ciudad de Rafaela esté cumpliendo con las medidas, cumple con todas las medidas, porque dentro de los diferentes centros que tiene la planta de Rafaela, están concentradas las medidas y las distancias que nos pide la autoridad, que es la paz para la verdad de funcionar. No es que nos estamos funcionando con las medidas, por supuesto que no podemos funcionar. No podemos funcionar, no podemos funcionar con todas las medidas de seguridad. Y para la compañía de Rafaela decir esto, que la comunidad es nuestra realidad, es nuestro primer valor. Por eso, rápidamente se activó el protocolo de seguridad y continuamos a tratar de hablar todos de lo que son procesos de procedimientos vinculados a la seguridad. Somos los primeros que se han estado a trabajar aquí. Mi última pregunta, para que la gente se quede tranquila. Seguramente no, es decir, nunca uno sabe cuándo pueden producirse estos infortunios, pero ¿cómo son el mantenimiento de estas plantas? ¿Son continuos, mensuales? Digo, porque vos hablabas recién de la ANMAT que reciben continuamente inspecciones. ¿Cómo son los controles para ver el funcionamiento de estas plantas para que no se sucedan las cuestiones que sucedieron ahora, que más allá de todo, van a investigar qué fue lo que pasó? Exactamente. Recordar que no saben qué fue lo que pasó, por eso no puedo decir, no podía decir que se debió en la fase de mantenimiento ni ingeniería porque no saben qué pasó. Si te puedo decir que el mantenimiento de la ingeniería es permanente, en todo momento se está evaluando y agregando y si hubiera algo que es perfecto o algo que se ha creado con el mantenimiento, pero el mantenimiento de esto es constante en el sentido de la pandemia. Mariana, muchísimas gracias por este contacto y, bueno, esperemos saber rápidamente qué es lo que sucedió en el lugar para tranquilidad de los vecinos y también para tranquilidad de ustedes y que puedan actuar en consecuencia. Perfecto. Te agradezco mucho, Marcelo. Muchas gracias por dejarme transmitir el mensaje a toda la comunidad. Gracias por este contacto. Mariana Facio, responsable institucional de la empresa Austin Patwork. Gracias. No, gracias, Marcelo. Hasta luego. Hasta luego.